Bueno, ya estamos aquí platicando, yo le quiero agradecer al presidente municipal de Purísima del Rincón, a Juventino López Ayala, que haya venido, después de que vio la noticia publicada el día de hoy sobre esto que está ocurriendo ahí en Jalpa de Cánovas con un terreno. También viene acompañado por Isabel Cristina Reyes, quien es la directora de Predidad y de Catástrofe del municipio. Carmen Martínez, pues aquí estamos, ya tú que tienes toda la película. Juventino, gracias como siempre. Gracias a ti, ya no. Lo decía yo, los buscamos desde el principio porque queremos tener las dos partes de lo que está pasando ahí con esta situación de un juez que ordena una, que sería una adjudicación, es la palabra técnica, a una caja popular y que después se detiene en la dirección de Catástrofe de Purísima por, entiendo, que aparecen otros propietarios del terreno y un fraccionamiento en varios predios. Pero si me quieres platicar. Sí, cómo no. Primero, gracias por la oportunidad de aclarar este tema, porque yo creo que es importante comentarte que no es un tema del alcalde ni del ayuntamiento. Este es un asunto, entre particulares, que lo está llevando la dirección de Predidad y Catástrofe. Por eso, precisamente yo no me había querido involucrar directamente, porque no es un tema que involucre ni al alcalde ni al ayuntamiento. Es un tema meramente jurídico y la dirección de Predidad y Catástrofe lo está llevando. Por otro lado, nomás comentarte que ningún juez a nosotros nos haya ordenado que se abriese esa cuenta de Predial o se traslade de dominio. Ahorita la directora lo explicará técnicamente cómo está el tema. Ellos creen que hay una cerrazón de parte nuestra para agilizar los trámites, pero los trámites, vuelvo a insistir, es un tema jurídico, legal, que se está llevando. Y aquí ahorita la directora nos explicará concretamente cómo está el tema. Y por otro lado, nomás comentar, porque vi la nota y decirle a los ciudadanos que no es un terreno que esté ubicado en Jalpa de Cánovas. Es un terreno que era de la ex-hacienda de Jalpa, por eso aparece como ex-hacienda de Jalpa, pero está cerca de 10 kilómetros, 8 y medio aproximadamente, de diferencia del pueblo mágico de Jalpa. Correcto. Y está a 23 kilómetros en línea recta de cabecera municipal. Tampoco hay interés de parte de la administración por quedarnos con él y comprarlo, ni mucho menos ni de la administración ni del propio alcalde. Entonces no hay ningún interés en ese terreno, es hacer las cosas, hacerlas bien. Y yo aquí sí le dejaría a Cristina que nos explique técnicamente el por qué se ha detenido el proceso y dónde vamos y qué estamos haciendo, si me lo permiten. Sí, cómo no. Por favor. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hace algunos meses Caja Popular San Nicolás ingresó un trámite de traslado ahí en la dirección de Preal y Catastro. Sin embargo, al ser una búsqueda en los registros que obran ahí en la dependencia, se encontró que actualmente existe un registro distinto de la persona a quien demandó Caja Popular. Ante esta circunstancia, se le da contestación por escrito a Caja Popular, donde le dice que no es posible dar trámite a su traslado en virtud de que obra registro a persona distinta de sus demandados. Situación que se da a conocer por escrito e inclusive puede ser recurrible esta determinación de la dependencia. Se le dan los argumentos legales para que ellos consulten dentro de qué términos y ante qué autoridad pueden inconformarse en caso de que así fuera. Sin embargo... El juicio estaba desde 2007, parece, ¿no? Sí, según lo que nos manifestaron y en 2007 concluyó a finales de 2014. El registro nuevo, ¿usted sabe de cuándo data? Sí, sí, es de febrero del 2015. O sea, recientemente. Sí, así es. Aquí tenemos un traslado. Todavía no llegábamos nosotros, estaba la mención anterior. Así es. Sí, cuando viene Caja Popular a hacer su trámite, obviamente agrega todos los anexos que ellos consideran sean suficientes para que pasara su traslado. Efectivamente hay una sentencia de adjudicación, pero la cual no viene de manera específica la indicación para la dirección de Catastro, mucho menos para el alcalde o el ayuntamiento que pase su trámite. Sí, es una cuestión que a la dirección le compete analizar. ¿Cómo ocurre esto normalmente? ¿Es usted licenciada? Sí, así es. ¿El juez tiene que comunicarse con ustedes o el juez emite su sentencia, se las da a ellos y ellos llegan con ustedes y la presentan? ¿Cómo hay un trámite en los dos casos? El juez emite su sentencia, ahora sí que dependiendo de la litis que se haya ahí trabado, el antecedente ya lo tienen ustedes. En este caso se adjudica judicialmente ese predio a Caja Popular y la protocolización de esa resolución, pues ya en una escritura propiamente, pues ya es el siguiente paso. ¿No interviene el registro público? Perdón, Carmen, si tú tienes algo que preguntar. Es exactamente con esto. Sí, registro público se interviene posterior a Catastro, es posterior. Primero son ustedes. Así es. Carmen. La adjudicación, o sea, la que está actualmente sí está a nombre de María Cristina Segoviano, ahí está como lo que habían presentado ellos, porque ellos incluso manifiestan que en esta escrituración nueva o en la que tienen ustedes registrada, el registro público dijo que no era válida por algunas inconsistencias. ¿Eso también se está revisando, licenciada? A nosotros nos llega el trámite para traslado. Ya posteriormente se ingresa registro público para su inscripción. Si registro público detecta algunas irregularidades o inconsistencias, lo hacen saber al interesado, pero ese ya es un trámite directamente de registro público. Cuando llega a Catastro en su momento no se observó ninguna inconsistencia y supongo que por eso pasó el traslado a favor de la persona que obra, hoy en día hay la inscripción. Pero sin embargo, la licenciada o su dirección, su gente, no se ha quedado con los brazos cruzados. Ha estado trabajando y prueba de ello trae documentos, que así lo avalan, donde ha estado buscando la información para poder anular en su momento esta cuenta de predial que ya existe, pero es un proceso jurídico y yo quiero que lo explique ella en donde vamos. ¿Ante quién sería ese proceso? Posterior a la respuesta que se le dio a Caja Popular y aunque hoy en día aún no hay ningún recurso que hayan presentado, algún recurso de inconformidad, nosotros nos dimos a la tarea de estar buscando elementos que pudieran, pues de alguna manera hacernos ver si este traslado que llegó, o mejor dicho, a la escritura que dio pie al traslado, ¿verdad?, que en su momento se pasó pudiera ser falsa. Quizás estamos en ese supuesto. Nos llegó por ahí información del notario que en su momento pudo haber expedido esa escritura. Parece que de Guanajuato, ¿verdad? Sí, el notario es de, o era, bueno. Lo que pasa es que hoy en día este notario ya le fue revocado su fiat. Sí, que es Antonio García, Hernández García. Sí. Que es otra cosa que hacía el tema un poco dudoso. Sí, así es. Pues precisamente usted lo mencionó, ¿verdad?, ante esta situación es obligación nuestra el cerciorarnos, ¿verdad?, de los documentos con los que estamos trabajando. Y recientemente solicitamos a la dirección de notarías información sobre la escritura que nosotros tenemos registrada. Ya tenemos una contestación recientemente del día 9 de noviembre del 2016, donde la misma dirección nos dice que estos instrumentos no obran bajo su resguardo. Ante esta situación tan delicada, ¿sí?, pues nosotros tenemos que hacerlo de conocimiento del Ministerio Público para que en su momento determine lo conducente. O sea que entonces seguiría un proceso para investigar esta autenticidad y hasta entonces se podría dar continuidad a la solicitud que le está expresando. Tendríamos que ver en su momento qué es lo que determina el Ministerio Público. Lo que sí es muy claro es que la dirección de catastro es obligación el tener un padrón confiable y actualizado y en ese sentido, de manera arbitraria, nosotros no podemos determinar si es falsa o no es falsa o inscríbase y tenemos un doble registro. Es nuestra obligación jurídica el cerciorarnos de la autenticidad de los documentos. ¿Se suelen presentar estos casos o es excepcional? No es muy común. Por eso yo comentaba que era una situación fuera de lo ordinario. Es confiable el registro en general el catastro de ustedes. Sí, Fernando. Es un tema, pues obviamente la licenciada lo ha estado llevando, pero me informó en su momento. Y yo me informé y me asesoré. Y si me dijeron, no pueden abrir otro, aunque no era de mi incumbencia, obviamente es la dirección, pero pues soy el alcalde, no puede sin tener, llevar un proceso jurídico legal para determinar bien y poder hacer las cosas bien. Y yo comentaba que no es que hayamos desacatado a algún juez nosotros. Ningún juez nos ordena a nosotros abrir esto. Les adjudica a ellos la escritura, más no nos ordena que abramos una cuenta de predial, hagamos un traslado de dominio. O sea, la prioridad sería la certeza jurídica. Exactamente. Ese es el tema y lo estamos haciendo. De prueba de vista este documento oficial que el 9 de noviembre nos llegó, donde se nos dice, pues, que si esta escritura... La segunda escritura. Hoy, ¿qué procede? Pues poner una denuncia ante el Ministerio Público y darle continuidad para llegar al fondo de las cosas y hacer las cosas bien. Los representantes de Caja Popular habían solicitado también la intervención de la Secretaría de Gobierno. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de acercamiento para explicar este caso? A Benzolito, la verdad, desconozco. Yo tengo el expediente. Ahora, ellos comentan y vi en la nota que se acercaron que yo les dije que no les podía ayudar. Es una mentira. Jamás se han acercado conmigo. No, no he hablado con ellos. No, porque sí han buscado. Yo les digo, bueno, es un tema que lo trae la dirección y lo está trabajando. ¿Yo qué les voy a decir? Pues los voy a llevar y los voy a sentar con la licenciada. Como es el tema, les digo, bueno, y sé que lo está haciendo. Entonces, yo no he cruzado palabras. Ellos veían muy raro, bueno, lo que tú aclaras al principio, que no hay ningún interés, que se les acercaban gente a decirles que les ofrecían la idea de comprarles el terreno. Yo quisiera que den datos, que den nombre y apellido, quiénes son, porque de parte nuestra te puedo decir que no hay ningún interés. Además, conozco los terrenos. Yo sé dónde están muy ubicados. Ni cerca de Jalpestán. Están en línea recta ocho kilómetros y medio y de cabecera municipal veintitrés kilómetros y medio. Entonces, ni siquiera hay ningún interés de parte nuestra o de algún particular que yo sepa. Si alguien se les haga, yo creo que ellos tienen que tener los datos. Y que digan, que lo hablen, ¿no? Pero de parte nuestra, ni de la admisión, hay ningún interés. Si derivado de esto te piden una cita, ya lo recibirás y les dirás esto. Yo los recibo cuando gusten, pero les vamos a explicar. Y vamos a hablarles con ellos. ¿Hubo descuidos de parte, por ejemplo, de Caja Popular, no sé, en la escritura que les fue entregada contra la cual otorgan el crédito? ¿Usted cree? Pues no, no podría ahora sí que yo opinar. Es una situación que sus representantes, ¿verdad?, pues son los que tienen que darle seguimiento debido. Muy bien. No, pues me queda claro que esta tardanza obedece a una situación donde existen dos escrituras sobre el mismo predio y hay que aclarar esto. Una de 2015, la que está causando el ruido, que además es expedida por un notario. Se inscribió en el 2015. Se inscribió en el 2015. En Catastro. Y expedida por un notario al que después le fue retirado el FIAT, Antonio Hernández García de Guanajuato. Por cierto, ex procurador de justicia en la última administración del PRI en Guanajuato. Fíjate. Es un saco. Margarita, sí. Con Raval Corrales Ayala. No sé si quieran agregar algo más, Carmen, si tú quieres, esto seguirá en proceso y estaremos atentos a lo que pase. Claro, vamos a estar pendientes de ambas partes y les agradezco mucho también a ustedes que tengan la disposición de aclararnos. Que quede ultra súper claro que te buscamos desde el principio porque no queríamos llevar la historia sin tener la versión de ustedes, como lo hicimos con usted, licenciado, ¿no? Sí, yo creo que siempre estamos abiertos, ¿no? O sea, el tema, sí, yo quise que la directora, en este caso la licenciada Cristina, lo hiciera porque ella trae más el tema. Ahora sí que los elementos de la banda. Porque ella trae más el tema. Entonces es por eso que yo dije, bueno, que me rompen ella. Sí, así muy brevemente. Sí, Antonio Hernández García. Muy bien. Esto se convierte en noticias. Si nos regalan una copia, se haré muy bueno. Adelante, claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias a ustedes por esta oportunidad. Ya luego platicamos de otros temas, cómo va purísima. El día que tú gustas, donde estamos a tu disposición, claro que sí. Muy bien. Cuando tú me das una cita, aquí estamos, mi amor de Dios. Licenciada Cristina Reyes, muchísimas gracias. Gracias. Carmen. Gracias. Gracias, Carmen. Vamos a cerrar. Vamos, sí, ya tenemos información para terminar en un momento más.